Muy buenas chavales, ¿qué pasa? ¿qué tal estáis? Bueno, dejé el canal un poco abandonado, pero no es por otro motivo, sino porque estuve metiendo piezas nuevas en el ordenador para que me fuesen mejores los gráficos en los juegos y nada, ya lo he montado, de hecho hice vídeo, lo que pasa es que no sé qué cojones he hecho con el móvil que se me han perdido los vídeos, creo que los he borrado sin querer y bueno, espero que me disculpéis, ¿vale? Bueno, volvemos con Ultimate Team otra vez, ¿vale? A ver qué tal se nos da otra vez, vamos, qué tal se nos da esta vez He optado por meter a la torre de medio centro porque como están todos lesionados, están todos sin contrato me da un puto asco que flipas, pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Y nada, vamos a empezar el partido, a ver qué tal Como que visitante acepta, vale, creo que me he metido en temporadas un jugador sin querer Joder, empezamos bien, de verdad, empezamos bien Sí, me he metido en temporadas un jugador Vale, ahora sí, jugar partido, coño Vale, vamos a buscar rival Y a ver qué pasa Bueno, ya habéis visto, me ha quitado, me he cortado el pelo Que ya era hora, ¿no? Vaya greñacas tenía ahí, vaya barba Vale, a ver si busca rival Tu rival ha abandonado la partida Esto, esto me... Qué asquito me da estas cosas, de verdad Siempre igual, siempre cuando grabo Es matemático Bueno, cuando quiera ¿En serio? Pues nada Pues venga, otra vez Es que de verdad Desde hace un huevo no me ha vuelto a pasar que me salía Tu rival ha abandonado la partida Tu rival no ha contrapartido O... Su puta madre Justamente me pongo a grabar Me tiene que pasar esto De verdad Estoy cogiendo un asco a este juego, tío Yo creo... Me planteé incluso... Mira, otra vez Esto es... Vamos, acojonante, de verdad Acojonante Como me toco los huevos Paro el vídeo Y se acaba ¿Qué es eso? Me planteé hasta vender el puto juego Porque me está dando un asco Que me vaya así de mal Me van a poner fibra óptica de 10 megas 10 putos megas Que no sé de qué servirá Pero bueno Espero que me vaya mejor que esto Solo tengo la rosa y... Otra vez Latencia Y una mierda de latencia Si va con mucho lag lo voy a quitar Joder, de verdad Este tendrá un equipazo, ¿no? A ver, Oscar Falcao No me jodas que ese es el Menda Este, el Libarbo Ese que está tan cheto Fábregas Isco Tiene equipito, eh Tiene buen equipito Joder Venga, va Vamos a jugar Madre mía Joder cuánto corre Falcao, macho Venga, va Vamos a joderle vivos Pues a ver si podemos Bueno, va con unos lagazos Creo que no son preocupantes De momento Tiende a empeorar luego No se volvió Vamos, coño Madre mía Qué pelotazo Y qué lagazo Sí, señor Buen lagazo ahí Vamos a poner presión intensa Y defensiva Y defensiva Porque si no No van a joder ¿Por qué corren tanto esos jugadores? Vámonos Vamos, Rodrigo Sí, Rodri Mierda Se lo ha dado a Isco Porque ha querido Griezmann Madre mía Ya empezamos Ya empezamos a cojear Venga, coño Vamos Si puede entrar un gol Lo nunca he visto De verdad Lo nunca he visto Lo nunca he visto Esto nunca me ha pasado De verdad O sea He hecho un puto amago Increíble Esto nunca me ha pasado No sé si me pasa Porque grabo Porque Al grabar Me tienen que pasar estas cosas O no sé Lo que me jode Es que me meto a jugar Sin grabar ni nada Yo solito A lo mejor gano Cinco partidos seguidos Y es que me tocan las narices De verdad Me tocan las narices Vamos, coño A ver Carlos Vela Que hace Ay, que bueno Que bueno Rompe Joder, casi tío Venga, vale Eso va a molar Ahí Vamos Luego lo que me jode Es que te ganan Los que Poco Los que más Poco tiempo Llevan jugando al FIFA Es lo que jode también No te gana un tío Que sepa jugar Te ganan los que tienen potra Los que no tienen ni puta idea jugar Que a lo mejor dan un pase aquí De que cojones Y marcan gol Un pase aquí Ese que da el mandato solitario Sí, ese es Ibarbo El famoso Ibarbo Ya estamos con el WhatsApp Ya estamos con el WhatsApp Claro que sí, hombre Me viene todo seguido Y además ahí Masivo Claro que sí, hombre Esto del WhatsApp Es muy relativo siempre Porque Hay veces que hablo a la gente Y me jode que no me conteste Y a lo mejor A la hora de dormir Que ya me estoy durmiendo Me contesta O sea Tú fíjate Cómo es el WhatsApp ¿Por qué? ¿Por qué ese retarde? ¿Qué ha habido ahí? ¿Por qué? Si es que no llega Ni un pase Ni uno Ya puedes Petar la puta barra de pase Que no llega O sea No llega Luego das al pase al hueco Un pelín Y se va a tomar por culo Pero está hecho a posta Para que no llegue tu jugador Claro Pues si no Es que es muy fácil Vete a tomar por culo Si hicieran los juegos bien Nada más que los hacen Sacarlos Y que fuera un buen juego Pero es que no Luego es que los estropean Con muchos parches Que mejoran No sé cuántos Y no sé de qué Y los empeoran Que flipan los juegos No sé Yo creo que es eso Nada Otra puta falta De chorra Vamos Buena Varane Si ni siquiera Me va a retardar Lo que pasa es que no sé A veces Lo que le sale a la nariz Es el juego Y es lo que pasa Venga va Bueno Ibargo Cuidado Que Ibargo marca Es muy famoso Por ser un cheto Corriendo Y tirando Con la puta Mierda de media Que tiene el juego Es buenísimo el tío Vamos Esto es gol Esto es gol Handicap Handicap Esto es muy relativo Que se haya parado Ese balón Lo dicen que El handicap No existe Por ahí Pero bueno Joder Madre mía Cuando volveré a ganar Un partido En Ultimate Team Cuando Si lo que quieren Es que no gastemos El dinero En comprar monedita Para tener mejor equipo Conmigo lo llevan Listo Vamos Conmigo lo llevan Listo Va a la vez Encima Me sacan un juego De mierda Me voy a dejar Pasta en monedas Para que la empresa De estos juegos Se lleve más dinero Solo por una puta moneda Estas que si Lagazo bueno Otro lagazo bueno Otro lagazo bueno Tres seguidos Ahí en plan Que cojones Uy que buena Esto es gol Vamos Joder Madre mía Lo que ha costado Bueno la verdad Es casi un golazo Me he metido ahí Entre el medio El otro Y boom A fusilar A DGA Toma por culo Vámonos Falta Ha sido un choque Entre los dos Y es falta mía Pero claro Es que es eso Tiene que ser falta mía Como Porque como él Tiene el balón Pues No puede ser falta Suya Claro Vamos Así Se acojonan Un poquito más Y juegan peor Y podemos Joderle Vivo En serio Pero La gafa ya Griezmann No puede ser Tío Es que se ha posicionado Mal además Joder Que mierda Tío Podría haber sido El segundo Vamos Disco Disco Muy bueno Pero es que se lesiona Buf Cada dos por tres Y además Con toda la forma Con toda la forma Entera Se lesiona Es muy Propenso a lesionarse O como se diga Ole Vamos Sí señor Vamos ¿Ves? Esto es lo que me refiero Le da un toquecito Para que vaya justito Para que pille el balón Y Y ha pegado un pelotazo Ahí Acojonante Es 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 asqueroso Vamos Vamos Otro gol de Rodrigo Vamos Griezmann ¿Qué haces? Griezmann ¿Qué haces? Madre mía Chaval Venga Vale Fin de la primera parte A ver que ocurre La segunda Va a comenzar La segunda mitad Vámonos Buena en salir Joder Nunca pensé Que podía hacer eso Joder Ansaldi Joder Ansaldi Casi Casi Chaval Qué derechazo Venga Vale Uy Que la ha cagado Uy Que la ha cagado Encuentra espacio Que mierda No me ha No me ha dejado hacer el quiebro Tío Uff Podría haber sido el segundo También cantado ahí Vamos Vamos Que llega Rodrigo No llega Rodrigo Que ha pasado Que ha pasado Creo que no han puesto presión intensa Y defensiva Así que Vamos a ponerlo ahora Ah si, si Se lo he puesto Vámonos Falta 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 tronco Joder Me cago en la leche Tío Me ha dejado ahí el pie Tío Venga va Que vamos ganando Por lo menos Coño Descendí Por cierto Descendí Porque la cuarta La cuarta división La llevaba como la mierda Después del partido Que hice Y puede Que haga Solo este vídeo De la quinta Y luego la cuarta Del último partido Y ya Y ya Luego el próximo La tercera El Joder El tercer Joder Falta Falta Bueno bueno Síguela Síguela Y eso Luego haga el partido De la tercera división Vamos Ponla Ponla Ay que buena Torre Ah mierda Buena 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 Pues con Torre No me va mal En medio centro Más que el malito Es el Thompson Ese que tenía puesto Vámonos Vamos Joder Rodrigo Macho A veces es que se lía ese hombre Vamos Pero quitársela coño Que sois tres tíos Vamos Ahí pasa el juego Abriendo Abriendo a Griezmann Y Griezmann Corre 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 Vamos Joder Mierda Quería hacer un amago Pero ha hecho un pase Pero bueno No está mal Tampoco Podría haberla pegado Ahí con Rodrigo Pero No No la ha llevado Puto Ybarbo Cheto De mierda Tío A ese A ese jugador Le tengo miedo Siempre que juega Contra mí Vale Oh Vámonos En serio Porque en estas jugadas Que son decisivas Me tiene que pegarse el agazo Tío Es que da un puto asco Eso tío Amarilla aquí C Fabrega Vale Vamos 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 Que hijo la pega bien Desde lejos Que golazo Me cago en la puta Tío Pero como más A casa a mano Ahí Es imposible Joder Eso era un golazo Macho Vamos a hacer nuestro truco Lo ha pillado en Saldi Con lagazo incluido Pero Pero Eso ha sido corne ¿No? Madre mía Madre mía Vaya dos lagazos La ha pegado ahí En serio Ha sido fuera mía Joder Pero ¿Por qué va con estos lagazos Ahora tú? Madre mía Chaval Quita coño Verás Vale Se me ha acabado el primer vídeo Vamos Que buena Que buena Que buena Si le hubiera llegado Me cago en la puta Ay Vámonos Otra vez Griezmann A ver que hace A ver que hace Griezmann Oh Falta 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 Ya ves Como una carretera Grande Vale A ver si tenemos suerte Y marcamos de falta Que ya hace mucho No marcamos De falta De tiro libre directo Con Isco no Con Rodríguez Vamos Esto es gol Esto es gol Si le da muy fuerte Porque va tan bajito Bueno Ay Nuestro truco Oh Nuestro truco Joder Vaya mierda Tiro Pereira Chaval Mira que le llena la barra Pero no Bien Defendiendo ahí Torres Pero no corre una mierda Ay Ay Ola Que se piraba Chaval Ala Que se joda No me han pitado la falta Igual que a mi no me pitan muchas Vamos Griezmann Corre más que ese tío Vamos Buena Vamos Ya vamos solo Uy Le he hecho todo el lío Oh Mierda Chaval Bueno bueno Estamos jugando bien Esto me mola Aunque vamos 1-0 No vamos por mucho Tampoco Nuestro truco Porque se ve O sea Habéis visto como ha abierto el balón Y aún así le ha dado la cabeza al otro Ha ido más adentro de lo que La he dado yo No sé por qué Pero bueno Ala Venga Empujón ahí Desequilibrio Y pase perdido Y como no El Oh 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 Claudio Bravo Como se ha portado ahí Eh Joder Pero veis Es que De verdad Esto Esto es de gente que no sabe jugar Tío Esto es de gente que no sabe jugar No me jodas macho En el 89 Claro Te lo deja ahí Para no poder remontar Vale pues ya nos han jodido Al empate Si no marcamos ahora Claro Vamos Vamos a joderle Joder Ala ahí Todo el empate Todo el empate Ahí ahí Claro Dámela para que te marque Venga va Qué injusto de verdad Pero por qué se para ese balón Si iba todo bien colocado Y es que encima con todos los lagazos He hecho ahí lo que he podido Porque vamos Es que no me jodas Venga va A ver quién se lo ha dado en Saldi Bueno bueno Se lo ha dado otra vez a Torres Pero Torres la ha perdido otra vez A ver si podemos Sentenciar coño Pero es que con este laje es imposible Míralos Hasta los jugadores Se quedan tontos Tronco Bueno Bueno Verás Minuto 90 Minuto de los potreros Y como no se ha jugado de otra manera Solo al centro A ver Centra Gilipollas Joder A ver Corner Cuidado Que yo creo que no ha tenido ningún corner Este tío Vale 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 Pues nada Un puto empate Tío Joder De verdad Qué asco Macho Es que a veces me plantea hasta vender el puto juego este Porque es que no Es que es injusto Tronco Es injusto Pues nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y ya digo Más pronto Espero que pueda subir ya juegos en el ordenador Con buena gráfica además Porque ahora Al tener poca RAM Puedo subir Los juegos Buenos Por decirlo de alguna manera Pero con menos resolución Y como que No sé Me da un poquito Probaré a intentarlo Y nada Pues ya nos vemos en el próximo vídeo Chavales Así que nada Hasta luego Chau